El fin de todo se acerca, por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Primera de Pedro 4, 7. Todas las cosas comienzan y terminan, tienen su fin. El fin de todo se acerca, pero el Señor nos invita para que nos portemos juiciosamente. Cuidado nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar. Ten cuidado, no le hagas daño a nadie, por favor, y no te hagas daño a ti mismo. Portémonos como es digno de ser llamados hijos de Dios, con un corazón sincero, con un corazón limpio, porque los de limpio corazón verán a Dios. Y orando en todo tiempo, no dejen de orar. Sigan clamando al Dios poderoso que todo lo puede, porque todo tiene solución bajo el gobierno del cielo de Dios en cada una de nuestras vidas y de nuestras familias. El Señor obrará de la mejor manera que nos conviene a cada uno de nosotros, para la gloria de su nombre y para la gloria de su alabanza. Así que, oremos en esta mañana y proclamemos que el nombre del Señor está por encima de todo. Y que en estos tiempos tan difíciles, donde las tentaciones quieren hacerte caer, tú puedas sostenerte en pie, a pesar de la adversidad y de la tentación. Podamos seguir dando a conocer el nombre de Jesús y levantando su nombre en alto, con nuestro testimonio, con nuestro gozo. Así que, oremos. Señor, gracias. Muchas gracias por este día, Dios. No tenemos sino que mirar hacia el cielo y decir, Señor, cuán grande eres tú. Señor, nuestra confianza está puesta en ti, Señor, y de verdad, Dios Todopoderoso, Señor, el fin de todo se acerca y pronto volverás. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a cada una de las personas a seguirnos portando juiciosamente para dar testimonio de que tú eres Dios y que estás con nosotros y que nunca dejemos de orar. Hoy oro, Señor, por los pastores, siervos, líderes, gente alrededor del mundo que te sirve, donde quiera que estén proclamando la gloria del Señor, para que tu presencia, Señor, los renueve y los restaure. Bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús y bendecimos a Israel. Amén. Un feliz viernes, un feliz fin de semana. Les amamos.